Yo creo que la experiencia de Estados Alterados con la comunidad ha sido una de esas experiencias que realmente te das cuenta de lo que significa la música y de lo que significa como una experiencia que se ha tenido y un referente que se tiene para mucha gente en la ciudad. De todas maneras, para nosotros crecer en un entorno violento fue complejo y la música fue una tabla de salvación. Creo yo que en buena parte por aferrarnos a la música salimos adelante y construimos y convertimos un entorno negativo en algo positivo. Y hemos notado que eso tiene mucha fuerza, que en lugares muy aporreados de nuestro país, muy aporreados por la violencia, se vive eso, se vive que la música y el arte en general son una tabla de salvación a la que muchos jóvenes se aferran. Quitaba ese estigma que tiene mucha gente con ellos, porque hay mucha cultura exagerada. Poder conversar con ellos y compartir esa experiencia nuestra y que ellos nos compartan su experiencia ha sido muy enriquecedor para ambas partes. Nosotros también nos hemos enriquecido cantidades de eso. Yo creo que como en cualquier relación, lo que me ha aportado a mí ha sido como el intercambio, conocer de la realidad del otro y al mismo tiempo poder compartir la realidad desde aquí y poderse la compartir a ese otro también. Estos son los pasitos, pasitos para salir de acá a la locura, pasitos para que la gente de mí no acompañe, porque si acabas de decir que hay un elemento de foros, pues acá hay que ir. Siempre Estados Alterados había buscado esa plataforma de estar allí, lo hemos logrado. Y hemos logrado llegar con, digamos, con una conexión de tú a tú, de que el músico de esa comunidad, de que el artista, de que el emprendedor, de que el líder comunitario no sienta que Estados Alterados está muy lejano, sino que somos parte de esa experiencia. Bueno, estos parceros pescados muy hermosos además trajeron unos obsequios, pues unas cositas. Entonces vamos a hacer un rima. Y hoy toda esta cantidad de fronteras invisibles y estas cosas se han aflojado un poquito y han permitido que las cosas que pasan en esos lugares retirados o marginales, que esas cosas se difundan y que el resto de la ciudad se entere que hay una propuesta artística muy fuerte que viene de allá. Y definitivamente yo sí creo que el arte es una potencia transformadora muy grande. Hay que trabajar por eso y es lo que estamos haciendo nosotros. Gracias por ver el video.